Impactante es la persecución y detención en Bella Vista de este delincuente a la que le dan la voz de alto desde un patrullero y no a Cata. Escuchá y mirá. Esto es en Bella Vista, en el municipio de San Miguel, noroeste del conurbano bonaerense, la fuga de este delincuente que termina siendo detenido por efectivos de la policía. Fíjate cómo mira para atrás. Es el de Buzo Verde, pone guiño para un lado y busca doblar para otro. Esa es la ruta 8. Allí finalmente es detenido en esta persecución policial en la que ha trabajado la policía comunal de San Miguel, fue finalmente detenido. ¡Gracias!